En las noches iniciamos con la rueda de prensa pospartido. Iniciamos con la valoración de parte de Bruno Savillani. Bueno, creo que es un partido dentro de playoff, de dos equipos que juegan un baloncesto muy altruista, pasándose el balón y jugando juntos y todo eso. Pero creo que hoy prevaleció el nuestro factor cancha. Sabíamos que aquí nosotros jugamos siempre con energía mucho más alta y así fue. Empezamos el partido muy bien. Después la verdad que luego de inicio dejamos algunas canastas fáciles a ellos que les dieron confianza. Obviamente un equipo del calibre y con la calidad de los jugadores que hay estudiantes no se puede conceder este tipo de canastas. Y bueno, después al final del segundo periodo ya empezamos a sofrir un poco más de rebote y ese era un factor determinante, nosotros sabíamos de eso. Pero a veces es más fácil hablar y mostrar y trabajar y después hacerlo es un poco más difícil. Pero creo que los jugadores hoy hicieron un trabajo extraordinario. Bueno, con la falta de Cuxys, hoy Edi con menos minutos porque también volvió ahí de estudiante, no estaba tan bien, no tenía febre, no estaba tan bien esta semana, entró solamente un día y medio. Y creo que la equipo se juntó una vez más, se unió y mostró fuerte que queremos seguir competiendo y que nosotros vamos a morir con nuestra identidad, que ya no bajar nunca los brazos y pelear siempre. Entonces, hasta el final, fin que nosotros tenemos cualquier chance, nosotros vamos a seguir peleando. Entonces, creo que salimos un poco más agresivos en el piquero y fue importante porque ahí ya marcamos una manera más agresiva del juego y eso creo que fue determinante. Y bueno, después tuvimos algunos jugadores acertados, aportes importantes del banquillo, Almazán, que estaba acertado para tres puntos, tomaron muy buenas decisiones, Pablo Marín y todos. Bueno, al final creo que todos aportaron cosas positivas y bueno, ahora tenemos poco tiempo, pero vamos a analizar el partido, ver dónde nosotros podemos mejorar y algunos detalles y ajustar lo que necesitamos, ajustar para el domingo una otra vez más, venir aquí para hacer una batalla y pelear para seguir vivo. Iniciamos con las preguntas. Bueno, Bruno, Jorge Correa, Paradiar UF. Hablabas en la previa, hablabas contigo y con Lucas luego en la entrevista, hablabas de que a estudiantes se les ganaba no por tramo, sino compitiéndole los 40 minutos y hoy hemos visto un equipo que compite los 40 minutos y si le llegan a dar 20 minutos más, se los sigue cargando entero. ¿Es la identidad de este equipo el no bajar los brazos nunca? Ha dicho todo. Obviamente yo como entrenador, obviamente tenemos que nos preparar tácticamente, físicamente, técnicamente, pero la cosa, a mi manera de ver, de trabajo de entrenador, es eso, encontrar una identidad y creo que nosotros lo habíamos encontrado hace ya dos meses, dos meses y medio, y eso tenemos que seguir teniéndolo y creo que si nosotros la mantenemos y la cumplimos a la regla, vamos a competir hasta el final con cualquier equipo de esta liga. Y así fue. Creo que en el segundo partido nosotros no tuvimos esta concentración y obviamente por todos los motivos, mental, físico, no conseguimos mantener la identidad. Y hablé con los chicos ya del primer día de entrenamiento aquí, que pasase lo que pasase hoy, nosotros tenemos que morir con la nuestra identidad, siendo nosotros mismos, siendo el equipo eso que pelea, que va hasta el final, que se tira al piso y que vibra con el aficionado, feliz con el compañero que hace una abonación, feliz con el compañero que saca un rebote, no sé, feliz, feliz más que nada por eso. Y luego también comentabas un poquito que si vemos estadísticas, todo el equipo, todo el Betis, prácticamente hay cuatro o cinco jugadores que han pasado de los diez puntos y si los miras a ellos, solo Francis Alonso que ha hecho 30 puntos y los demás no llegan. El compartir el balón y el ser agresivos todos, no solo un jugador, ¿es el factor clave para llegar a Madrid? Totalmente, totalmente, totalmente. No tengo dudas de eso. Obviamente que, como he dicho antes, a veces es más fácil hablar y mostrarle y planear y después, al momento de jugar, obviamente hay un oponente de otro lado que también te va a intentar complicar las cosas. Pero no tengo dudas que esa es la manera y la única manera que nosotros vamos a tener chance de pelear y ganar el domingo y sacar un billete para un eventual quinto partido, va a ser peleando y jugando colectivamente, pasando el balón y todos a la misma hora agresivos. Eso, de los dos costados, de las dos facetas del juego, ofensivamente y defensivamente. Y ya luego una pregunta propia mía de curiosidad. A Joaquín Rodríguez, ¿qué le dais de comer? Que hace 40 minutos corriendo para arriba y para abajo y aportan defensa y en ataque. La verdad es que él trabaja mucho, es un chico que tiene una ganas y una competitividad altísima y eso, obviamente, traspasa a los demás jugadores y nosotros tenemos que disfrutarlo y dar el soporte necesario para que él pueda llegar ahí. Obviamente, el departamento médico y físico hace un trabajo excepcional y que le permite jugar con esa intensidad y con esa agresividad. Y nosotros tenemos que agradecer a todos porque, al final, es un trabajo conjunto. Muchas gracias. Buenas noches, entrenador Andrés Cosano de Onda Bética. ¿En algún tramo del partido le hemos visto jugar con algún quinteto más de small ball? ¿Era por proteger a los pibos de falta? ¿Por rotar? ¿Por intentar tácticas diferentes? No, tácticamente. Obviamente, analizando lo que ellos habían hecho los últimos dos partidos, nosotros habíamos preparado y visto que en algún determinado momento, en determinado quinteto que ellos ponían en campo, nosotros podríamos sacar ventaja jugando así. Y creo que, al final, conseguimos algunas buenas acciones con cortes del lado contrario del balón y poniéndolos las ayudas o las reglas defensivas que ellos han predeterminado. Entonces, más que nada por eso. Y supongo que ya habrá mirado los números, pero su equipo ha ganado la batalla en el rebote en los dos lados, en los dos tableros, tanto en ataque como en defensa. ¿Cómo valora la actuación de sus pibos hoy? No, bien. La verdad es que han hecho un trabajo excepcional. Sí, defensivamente, con el trabajo con Larsen, que creo que conseguimos controlarlo mediamente bien. Y, bueno, habíamos hablado juntos con los dos, con el staff y los dos, que ellos tenían que dar un paso hacia adelante, que era importante a nosotros que evitásemos de hacer tantísimas ayudas como intentamos hacer en el segundo partido, que al final del segundo partido hicimos un montón de ayudas. Es verdad que no creó mucha dificultad a nosotros, pero crearon desde ahí. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que intentar jugársela un poco con las dos situaciones. Y creo que ellos han hecho un trabajo muy bueno, y no solo los grandes, pero todos. Porque hoy sabemos que tenemos que hacer el boxeo muy fuerte a sola. Solo en los dos primeros partidos había ya corrido siete rebotes defensivos. Es un número altísimo. Sería el mejor rebotero ofensivo del campeonato. Y Larsen también, dos y medio. Entonces, sabíamos que teníamos que hacer un trabajo extra ahí, pero no solo los grandes, pero todos. Y creo que era determinante ganar la batalla de los rebotes. Y, bueno, creo que fue fundamental. Uno de esos jugadores que ha atacado bastante el rebote ofensivo ha sido Dedovic. ¿Cree que de los secundarios de Dedovic, además de Almazán, como usted ha dicho, y Marín, han sido los jugadores clave para no perder esa tensión durante los 40 minutos? No, seguro. Dedo es un jugador muy importante a nosotros. A veces juego un poco menos, a veces participo un poco menos, pero de manera general es determinante y fundamental dentro de nuestro grupo. Y me alegro mucho por él porque es un tío que nos da una energía, nos da una cualidad del día a día, del trabajo, de la convivencia, en todo. Y, por último, el domingo, ¿podemos esperar a un Betis mejor si Edi Polanco está un poquito más enchufado? Bueno, como te lo he dicho, es claro, Edi es un jugador importante a nosotros, más que nada ofensivamente, ¿no? Hoy el equipo supo aprovechar otra situación, bueno, como he dicho bien. Hoy no estaba Edi, pero Dedo anotó más que anota normalmente. Almazán anotó más que anota normalmente. Entonces, eso es el fuerte de nuestro equipo. Somos un equipo y al final, cuando falta uno, intentamos cada uno hacer un paso hacia adelante. Y, obviamente, estoy seguro, conociendo a Edi, el chico es valiente, el chico hay ganas, hay sangre sudamericana, o americano, ¿no? Entonces, no tengo dudas que él va a venir con mucha ganas. Y nosotros tenemos también que hacer nuestra parte, ayudarlo, soportarlo, y que es un jugador muy importante a nosotros.